Página 2 Bueno, esto es un trabajo que venimos haciendo hace un buen tiempo. Jorge Atencio ya explicó la semana pasada la metacánica, pero bueno, lo vamos a seguir haciendo porque estamos en negociación, estamos trabajando. Ayer justamente nos juntamos con el proceso electoral de por medio y caminando con los vecinos, hablando con varios vecinos de Tacuarita y varios delegados del barrio Tacuarita y la mayoría de los delegados están totalmente en desacuerdo con la metodología que han aplicado una o dos delegadas que ya habían firmado un acta acuerdo la semana anterior, donde se comprometían a no cerrar la avenida porque lo que es obstaculizan primero al tránsito, perjudican al tránsito, perdón, y segundo, también hay que poner móvil policial, policía por medio para que los cuide y bueno, y eso también acrecienta la inseguridad en la zona, no te olvides que también estamos hablando de 90.000 habitantes, si bien tenemos comando, tenemos policía de la mujer, pero también tenemos que fortalecer siempre ese tema y bueno, nosotros somos del diálogo, nosotros somos dirigentes políticos, dirigentes de la gestión de hablar, de trabajar y bueno, en este caso hay un trabajo ya hecho muy fuertemente con un censo previo, son 150 familias más o menos, donde ya están censados, donde hay un trabajo, hay un banco de tierra, donde el ingeniero Carlos Rovira, que a través de una ley que se sancionó el año pasado, nos da al municipio de la ciudad Posada, llámese quien sea el próximo intendente, Joaquín Lozada, José María Arruda o alguno de los compañeros que sea de nuestro proyecto, que queremos que sea nuestro intendente, el municipio de la ciudad ya va a contar con un banco de tierra y ese tiene un proceso administrativo, un proceso jurídico y tiene también un proceso de servicio, de agua, escuela, comisaría, tiene un tiempo que hay que respetar ese tiempo por el mismo tiempo cronológico, si se quiere, entonces está hablado con el vecindario y se acordó a que veamos la necesidad que tengan, el arreglo de algunas casas, el saneamiento de algunos pasillos, cosas que puedan seguir aguantando para poder llegar a buen puerto. Denuncian por trabajo infantil a empresas de Andresito y San Pedro. En las últimas semanas, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, en conjunto con AFIP y Gendarmería Nacional, realizaron operativos de fiscalización en el sector yerbatero en establecimientos de las zonas rurales de Andresito, Bernardo de Yrigoyen y San Pedro. Estos operativos se enmarcan en lo establecido por la Ley 26.727 que otorga a Rinatea la Facultad de Fiscalización en los establecimientos rurales. Restauran ruta provincial de tierra. Con recursos humanos, equipos viales e insumos propios, la Dirección Provincial de Vialidades ejecuta tareas de conservación y restauración de la Ruta Provincial 219, camino ubicado en la zona rural de los municipios de Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo. ¡Gracias!